¡Hola amigos y amigas! Bienvenidos a Mucho Chisme, yo soy tu amigo Israel y te cuento que Naya Rivera, la actriz que salía en la serie Glee, pues está desaparecida. Así es, la última foto que Naya Rivera compartió en momentos antes de su desaparición es esta que te estamos mostrando. La actriz está desaparecida luego de que su hijo de 4 años se encontraba solo a bordo de un bote, es lo más raro. Luego de que autoridades del condado de Ventura, lugar donde se ubica el lago Piru, reportaran que este miércoles desapareció la actriz Naya Rivera, un detalle que ha llamado la atención de sus seguidores, es la última publicación hecha por la estrella de Glee, hecha justo ayer, probablemente apenas instantes antes de los lamentables hechos de su desaparición. Según los reportes de la prensa local y las autoridades de Los Ángeles, la actriz pasaba un momento de recreación con Dios y su pequeño hijo de 4 años. Sin embargo, el niño fue encontrado dormido en el bote horas más tardes. Al ser interrogado por el paradero de su mamá, el pequeño respondió que había ido a nadar pero no había regresado. Los chalecos salvavidas son una norma dentro de este lago, del lago Piru, sin embargo, el de Naya Rivera se encontraba dentro del bote que rentó Yossi, el niño de 4 años y portaba el chaleco. La foto que está causando revuelo en redes sociales es una en la que la actriz está con su hijo, con Yossi, en la que se podría haber tomado antes de su previa desaparición. Aquí se ve, ella muy feliz con su bebito. Aquí le puso, solo nosotros dos. Fue la frase con la que la actriz acompañó la imagen y pues tuvo comentarios, reacciones positivas. En el perfil de Instagram de la actriz es común ver fotos de ella con su pequeño y lo que llama la atención de esta desaparición es de que ella siempre está pues muy activa en redes sociales y esto de que ella ha dejado al niño solo, o sea, solo lo encontraron en el bote durmiendo, al interperie, la mamá no está, el niño dice que su mamá fue a nadar pero ya no regresó y el niño pues es un niñito de 4 años, no tiene conciencia de nada, apenas de su entorno, no pidió ayuda, no gritó, pues el niñito, ¿qué vas a ver pobrecito? Hasta antes no le pasó nada al bebé porque están en el campo o en el lago que haya tratado de buscar a su madre y no sabemos si el niño sabe nadar, a lo mejor sí, a lo mejor no porque luego hay niños que desde los 2 años los enseñan, pero si el niño no sabe, se ahoga, en este caso pues traía el chalequito salvavidas, dice aunque de acuerdo con los reportes, las autoridades comenzaron la búsqueda en cuanto fueron notificadas de la desaparición de Naya la noche impidió que se continuaran las labores de rescate y se anunció que serían suspendidas hasta este jueves cuando la luz permita pues que se vean más indicios Rivera de 33 años se hizo conocida por interpretar el papel de Santana López en la serie musical en la exitosísima Glee la actriz superó un polémico divorcio en el 2018 del actor Ryan Dorsey con quien protagonizó un bochornoso suceso en 2016 en el que fue captada golpeándolo en plena calle y en presencia de su hijo cuando este era apenas un bebé de 2 años pese a lo anterior el ex de Naya no procedió legalmente por agresiones ni nada de eso, el proceso se quedó así nada más se arreglaron en cuestiones financieras y se divorciaron pues de manera conciliatoria, ni siquiera fueron a juicio entonces pues ya empezó la búsqueda de Naya y bueno que sabemos más de este caso pues lo que sabemos es de que aparte de encontrar a su bebito sano y salvo pero muy asustado en la interperie del lago a Josie el hijo de Naya Ventura pues también se encontraron documentos de ella documentos, este lago está a unos 90 kilómetros al noroeste del centro de Los Ángeles o sea es como para los que vivimos aquí en México no sé ir a de la Ciudad de México ir a Cuernavaca o de la Ciudad de México ir a Valle de Bravo a descansar o si vives en Guadalajara de Guadalajara ir a Chapala o sea algo así en esa proporción está la ciudad importante que en este caso son Los Ángeles y a unos 90 kilómetros o sea menos de una hora en auto está el lago Piru que es un lugar pues muy común para que los los habitantes de Los Ángeles y de los alrededores van a ir a pasear dicen que es un lago muy seguro no había incidentes hasta ahora pues hay seguridad se toman las medidas necesarias necesarias se les pide el uso de salvavidas y se meten a nadar al lago o sea es una norma por lo tanto el hijito de Naya y Naya traían sus salvavidas pero lo más extraño es que encontraron el salvavidas de Naya en el bote junto a su hijo la KNBC reportó el miércoles por la tarde que Rivera había arrendado un bote en el lago y que se había encontrado a su hijo pequeño en el bote con un chaleco salvavidas en la embarcación estaban los documentos de identificación de Naya Rivera la policía del condado inició el miércoles por la tarde una búsqueda con botes y helicóptero hasta helicóptero aquí les pongo las imágenes hasta buscaron en helicóptero a Naya la verdad los reportes pues no son alentadores porque ya algunas autoridades mandaron decir que esperan lo peor y que sería lo peor pues encontrar a Naya pues ahogada híjole la verdad este caso está como que nos dejan los pelos de punta imagínese vas a pasar un rato de esparcimiento con tu hijo que Naya había dicho en repetidas ocasiones que es el mayor logro y mayor éxito de toda su vida es tener a su pequeño Josie de 4 añitos y bueno pues dices bueno después de la de toda esta situación tan fea que estamos viviendo con el coronavirus pues vamos a entretenernos un rato aquí un fin de semana unos días aquí en el lago Piro pues agarro mis cosas vive en Los Ángeles viaja a menos de una hora en auto rentó su bote sale con su hijo llevaba sus sus este provisiones su comida se le iba a pasar chévere se le iba a pasar chido y de pronto descubren al niño solo en medio del lago en el bote con su chaleco salvavidas con los documentos de su madre con con su teléfono ella no aparece ella hizo una publicación hace desde el miércoles y ya no aparece ya no aparece el niño lo encuentran dice que su mamá fue a nadar que no regresó el chiquito se quedó seguramente solo llorando no sabemos que haya pasado por la mente del pequeñito pobrecito y ahora su madre no aparece las autoridades ya están buscando y vaya que en Estados Unidos vaya que buscan a los desaparecidos hasta con helicóptero y perros de búsqueda la están rastreando y no aparece donde está Naya Rivera esperemos que esté bien esperemos que no sé que haya perdido la conciencia y esté en las orillas del lago o se haya tropezado y esté inconsciente por ahí pero todavía con signos vitales no no sé es que todo este caso está raro porque qué mamá como ella no es una mamá este desangelada no es una mamá desobligada no es una mamá que le importe nada a su hijo al contrario siempre lo está presumiendo vean su instagram está lleno de fotos de su bebito con frases como mi mayor éxito mi mayor logro lo mejor de mi vida es su hijo nadie ninguna madre como ella dejaría su hijo solo en el lago a mitad del bosque o sea en el bosque solo que un animal o cualquier tipejo le podría hacer algo y más cerca de un lago que el niño se podría ahogar no este caso está muy muy raro pero como siempre le vamos a dar seguimiento y vamos a ver qué pasó con Naya Rivera y nuestras oraciones con ella nuestra mejor vibra para que ella esté sana y salva y pues que salga bien porque ese hijo ese nenito la necesita ya tiene todavía mucho futuro está bien joven 33 años de edad con una carrera por adelante bien guapa bien talentosa y pues sí tuvo sus resbalones en el pasado o este como todos hemos tenido resbalones pero ha salido adelante se ha parado y ha seguido adelante así que esperemos que esté bien y que encuentren pronto a Naya Rivera cuídense mucho los quiero y bye bye